¡Hola a todos! Mi queridos polares aquí Vestas en el canal, completé esto desde Gustavo 2 y hoy vamos a... en presenciar el último epi... capítulo, perdón, no voy a pisar el capítulo el último gameplay de esta saga ya que me completé todo en modo historia todo en modo historia, ejemplo, esto todo esto los bloques de oro, la historia, los minikits el 4D y los bloques rojos va a estar acá del episodio 3 que es la super historia que es la historia completa de ese guía en beneficio del personaje eh... tiene que ser bloques de esos bloques del Epo en un millón en cierta hora y esto mismo con los minikits con los aviones que hay ahí en cierta hora en 5 minutos ojo bonificación de los minikits de Endor en 5 minutos 4,59 segundos 4,59 segundos 4,59 segundos el... en aquí está el Waker fantasma y Yoda fantasma le vamos a comprar todos lo extras, me falta lo extra de las puntuaciones por 10 por 8 por 6 por 4 ya está todo comprado y a los demás hace impresión de que ya están todo comprados pero esto ya ha faltado yo no entiendo 8% todavía ha faltado un cuadro de estas cosas para comprarlo ya está aquí tengo todo comprado entonces le coloco esto acá 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 está todo activado exactamente a ver si el micrófono está activado si está activado el micrófono pensad que lo tendría activado ya que más lo que hicieron antes los bloques de oro que están todos listos ya están peleando ya y ya tengo todas las personas que ya listas tengo esto listo esto listo esto listo esto listo me han quedado las dos está acá listo tengo que ver las 9 he quedado uno me mueve mucho me mueve mucho me mueve mucho me mueve mucho esquife del desierto balcasa bombardero bombardero pie este es el ATFT este es el lanzagra inferior este es insecto pie este es el receptor estelar tractor de arena las las ala combinario ala 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 griega y este es el pie avanzado faltó nombrar los últimos creo que dos primeros los dos primeros que son el AT AT el desnizador de nieve en casa pie y ala aquí así que tengo todo el distrito ahora vamos a hacer primero el D 90 así que vamos a apoyar más que de 90 vamos a apoyar vamos a apoyar de 90 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 un un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos al principal, yo creo que este es como más festival, que es de 60, para montar el contenido de nuevo, así que vamos a apoyar, no se enropea, mejor, como es una interrogación, a la cuesta, sin chiquillos, vamos a ver lo que hay ahí adentro, Ciudad Lego, Ciudad Lego, un universo infinito, todo es posible, con la presión de la segunda estrella de la muerte, junto a una luna de Endor, termina el épico viaje de Nike State Walker, gracias a su ejercicio final, la fuerza recupera del... ¡Gracias! 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 ... ... ... y en y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué haces! ¡Vamos! ¡Vamos a reírse! Acá y acá No, no, no. No se puede decir. Hay que irse acá, ha sido acá. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a escoger el sitio. No hay otra gente. Ya me voy a evitar. Voy a cambiar la cámara, a mi personaje, y contigo y sigamos. Siderar. ¿No? Esto le da duro. No, al final. Ah, ya está chiste, tío. Algo de este. Toma. Bien, tira. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. Voy a tocar, y luego de arriba. Y aquí vamos. Ah, bueno. Voy a hacer. 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 Esto tiene metal, ¿sí? Esto tiene metal. Me activo acá. No. Ya faltaría. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Esto que sale. No es visual. Ya está. No, no. No, no. No. No, no. 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 No es tan necesario que... Descrito yo casi Un nabo adentro Un naga Llegamos un asiento Con el senda auto Un asiento Un asiento Bueno no Un árbol ¿Qué más falta ya? Esta cosita Esta cosita Se la tiene, no? Se la tiene Esto Hasta el libre Hasta el libre, hasta el libre ahí Le llevamos dos segundos a ver Le llevamos dos segundos a ver, nada mal Dos segundos a ver ya vamos a ver Ya falta este, ya falta este A ver si hay dos segundos a ver Vamos a subir dos segundos a ver y... A ver si hay dos segundos a ver A ver si hay dos segundos a ver Sí, bueno, tengo luego Uns Buscamos Es de las detalle de la que llegue Es de las dos jugadas , por tanto no Háber no No, 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 no. ¿Esto es el Tregato? No lo puedo acordar. ¿Esto es el Tregato? No lo puedo acordar. ¿Esto es el Tregato? No hay miedo. No hay miedo. No hay nada. No hay miedo. ¿Esto es el Tregato? ¿Esto es el Tregato? ¿Esto es el Tregato? ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 No tengo que bajar aquí nada más. Mejor no estoy dentro. Pues claro, falta de esto, hijo mío. Obviamente con todos los dos. Exactamente. Había que faltaba algo. Había que faltaba algo. Había que faltaba algo. Había que faltaba otra cosa más. Ya no. No. Están teniendo 15 minutos. Vamos a ver si tenemos alguna vez. No. No, no. No. No, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. Que digo que puede ser por ciento, como que no puede ser tan poco No puede ser 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 No sé que esto todo es una cámara por todo. Lento, tractor. Cascolado. Ah, por seguimiento. Ya, ya. Vi que tú estás pasando por ahí. Ahora le toca el auto rojo, ¿cierto? Obviamente. No. No. ¿Tú teico? Tengo aquí otra cosa, hola. Mira, por qué te digo? Mira, te digo. De esta luna, ¿no? Mira. Mira. Mira, mira. Pero esto O no? No 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 Tampoco En esa casa me tengo que caiga algo Esa casa me tengo que caiga algo En esa casa me tengo que caiga algo Un poco moriado Eso no Una nave Una nave sin preparar una nave El siguiente va a servir algo No, tampoco nada Bumpa No, 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 no No, 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 no esto es un video largo o 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